El medio ambiente es todo lo que nos rodea, el suelo, el cielo, el agua, las plantas y también las personas que vivimos en el planeta Tierra. Elena y Magdalena Elena y Magdalena No son ni muy limpias ni muy buenas. Contamina nuestro planeta con vidrios, con latas, con pilas y hasta con botellas. Pero como son porfiadas, no reciclan nada. Elena y Magdalena, cuando eran pequeñas, tampoco eran muy limpias ni muy buenas. Siempre discutían cuando ellas veían a sus tres tías que reciclaban, reducían y reutilizaban todo lo que veían. Me pregunto, ¿qué pensará la mamá de Elena y Magdalena que no son limpias ni muy buenas? Hola, buenos días, muchas gracias por la entrevista. La verdad es que, bueno, yo soy la mamá de Elena y Magdalena. Mis niñas son bien, porque, la verdad, a mí me tiene muy preocupada este tema de la contaminación de nuestro planeta. Converso con ellas, les aconsejo, les pido, les digo que ayudemos a que nuestro planeta esté libre de contaminación. Que nosotros, cada uno, pueda hacer un aporte desde su casa. Les enseño cada día. ¿No saben qué? No me hacen caso. Pero tengo confianza y esperanza que, en el colegio en el que ellas asisten, y a través de Reciclaré, ellas, ellas dos, y todos los niños que asisten, puedan aprender a cuidar esta, que es la casa de todos, nuestro planeta Tierra, y por lo que debemos luchar para mantenerlo limpio y sin contaminación. Reducir es producir la menor cantidad de basura para no contaminar. ¿Qué es reutilizar? Nuevas cosas para no revertir a la basura. ¿Qué es reciclar? Reciclar es usar la basura o desechos para hacer otras cosas y así volverlas a usar. El mejor görünce 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 El mejor Marion El mejor görünce Eras invisibilction O no Oh no Oh no Yeah, yeah Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que saber en dónde vas Si vas en el verde, amarillo o en el azul Tengo una duda existencial Tú, tú eres el desecho que no puedo guardar Tú eres la basura que no puedo tirar En la plaza, en el parque o en el piso Tú, tú eres el desecho que no puedo guardar Tú eres la basura que no puedo tirar En la plaza, en el parque o en el piso Uy, limpito, yo quiero quedarme muy limpito Déjenme tirar residuos a los ríos Plásticos, papeles, virus y cigarrillos Uy, limpito, yo quiero quedarme muy limpito Déjenme tirar residuos a los ríos Plásticos, papeles, virus y cigarrillos Si reciclan, reutilizan y reducen Desminuiremos los desechos El planeta cuidaremos Muy limpito, yo quiero quedarme muy limpito Déjenme tirar residuos a los ríos Plásticos, papeles, virus y cigarrillos En los residuos inorgánicos Parque el cartón y plástico Paquetes y envases, virus y empaques En el tacho amarillo todo es irata Para en el futuro el mundo mejorará En el tacho verde restos de comida Que el medio ambiente poco contamina Tenemos prisa para comenzar Y a los residuos poder organizar Pasito a pasito, suave, suavecito Vamos mejorando el mundo de a poquito Y que con paciencia y delicadeza Vamos mejorando la naturaleza Oh yeah Oh yeah